¡Aleluya Cristo! 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 La gran naturaleza, con sus orgullos tiernos, anuncia que regreso, el rey del universo, que las denastías, la palabra de Dios, la tierra sin balance, niebla y al momento, es que Cristo regresa a la gran naturaleza. Las aves con sus finos, brindan sus alabanzas, informadas con el cielo, que el rey al sol radiante, la tempestad de la lluvia, relancó a sus sueños. La noche con su luna, sus brindas madrugadas, irradiando en el cielo, la gran naturaleza, con sus orgullos tiernos, anuncia que regreso, el rey del universo, que las denastías, la palabra de Dios, la tierra sin balance, niebla y al momento, es que Cristo regresa a la gran naturaleza. La gran naturaleza, con sus sueños. 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 Únete a nosotros en el Estado, juntos sabremos el Cristo de Amor. Este mundo pasa jamás el Señor, en todas las cosas tiene el control. Y bien que te sirvan el carajo siempre, en un nuevo fondo con él. Únete a nosotros en el Estado, juntos sabremos el Cristo de Amor, juntos sabremos el Cristo de Amor. Únenos padres y únenos padres, juntos sabremos el Cristo de Amor, juntos sabremos el Cristo de Amor. Únenos padres y únenos padres, juntos sabremos el Cristo de Amor. Únenos padres y únenos padres con brazos de amor fraternal Únenos padres y únenos padres con brazos de izquierda en carne Únenos padres y únenos padres con brazos de amor fraternal Son ojos familia de Dios, pueblo explotido por él Bautizados en fuego, promesas de su poder El cielo es el poder grito, los cantos nueve que vio Más cantar los paparitos cuando se ve el amor Únenos padres y únenos padres con brazos de izquierda en carne Únenos padres y únenos padres con brazos de amor fraternal Únenos padres y únenos padres con brazos de izquierda en carne Únenos padres y únenos padres con brazos de amor fraternal Paz, paz, proclamando todo bien Pero el mundo en carne El que nada puede hacer El que no puede hacer Por el hombre Ay, ya me pese a ti 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 Mi promete paz Más porque te vas Pero paz Se encuentra solo en un lugar Dulce lugar Donde yo quiero ir Donde hay vida eterna Gloria Sin igual Y felicidad Este Cristo prometió Darme a quien quiera Una hermana salvación Y vida eterna Y una habitación Y una habitación Donde solo hay paz El amor El amor El sufrido El amor El sufrido El amor El sufrido El amor El amor El amor El amor El amor Amores, vida eterna, alma a la alma, porque Dios es amor, mis pecados borró. Cuando a Cristo en la cruz entregó, yo ya quiero en su amor, darte a ti salvación, perdonando tu ofensa y tu error. El amor es sufrido, el amor es peligro, el amor no tiene envidia, el amor no es tan ansioso, el amor no se enmanece, el no hace diferencia, todo lo puede y lo soporta, todo lo sufre sin pasar, siempre perdona nuestros errores, Amores, vida eterna, alma a la alma, porque Dios es amor, mis pecados borró. Cuando a Cristo en la cruz entregó, yo ya quiero en su amor, darte a ti salvación, perdonando tu ofensa y tu error, perdonando tu ofensa y tu error. Si este mundo tuviera los días que se aproximan, de confusión y guerra, de pena y dolor, mirará hacia el cielo, buscará la presencia del último del Padre, del último del Padre, Jesús el Salvador, Jesús el Salvador, ven y no pecadores, la voz del del Maestro, vengan todas las almas, los que le salvan, amor, pues triste es el camino, que el otro puse al cielo, y reconcilia al hombre, y reconcilia al hombre, ante Dios el Creador. Este mundo nada ofrece, porque si nada ofrece, en él solo se encuentra desengaño sin dolor, en cambio, en cambio Cristo ofrece, la salvación del alma, la da gratis a mente, la da gratis a mente, al hombre, pecador, ven y no pecadores, la voz del del Maestro, vengan todas las almas, los que le salvan, amor, pues siento este camino, que nos conduce al cielo, y reconcilia al hombre, y reconcilia al hombre, ante Dios el Creador. ¡Gracias!